¿Y no? No, no, no. Apego a Duca. Todo es casa. Gracias. Ahí. No, 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 no. Ok, ok. Mini, 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 mini. Oye, no se muere, weón. No. No, es de cool. Flash es de un sol, weón. ¿Sabes ahí que se flashea? Michel se flashea pegado al Ducto. Porque Mini ahí no los flashea. Ah, pegado al Ducto. El Ducto falso. ¿El medio de Mini o medio de Ducto? Claro, ahí flashea, ahí flashea. Lo forzamos. Si, no flashea con todo Mini, flashea en el medio de... Andamos. ¿Quién le doy la bomba? Tire la bomba y ya. Hay uno con escape, todavía no con escape. Ya, chill. Humo, humo, humo. Hace rato, weón. Vale, vale. Vale, vale, vale. Buena mana. Amante, amante. Me cae uno para afuera. Cuenta para Heaven, si quieres. Cuidado, plata para Heaven. Arriba de casa. Saco la mierda, arriba de casa. Mini, mini, mini Ducto. Mini Ducto, mini Ducto. Ah, uno mini. Femboyas. Vale. Vale. Lo aque. Estaba arriba o se subió, ah? Se subió. y não,اطve. Motor, rata, rata, rata. Tengo que inventar como carne de cañón No puedo quedar molestoyada acá Tengo que abrir la puerta Canta, canta, canta RAP, RAP Clase A Se fue para atrás creo, se tiró para atrás ¿Se vas a meter? Murió uno afuera Me quedo acá Dale, 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 ahí está Un horn de casa se tiró No se tiró Caraca, salió No, 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 no Sale la puerta Se lo paró un puntero Siempre me sale primero Pendeja ¿Qué compro? Yo no me meto No se tiró, no se tiró No se tiró, no se tiró No se tiró Ya está, ya está Planté una Corre, corre No me dejaron plantar Bien, bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Side, side y puertas Side y single ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¿Están prendidos? Los gringos Ya, yo corro Entra nomás A mirar y Métete mirando, heaven Métete mirando, heaven ¿No importa, heaven? Ya está, plantó Pucho a mini, pucho a mini Parado, parado, parado Parado, parado ¡Está bien! Bueno, bueno, bueno Se fueron a guardar ¿Crees? Pucho a uno heaven Pucho a uno heaven ¡Fanties! Ok, ok Ok Último también ahí, creo No hay vida Se va, se va, se te Se va, se te ¡Toro, te sobra! ¡No, no! ¡Está arriba, está arriba! Está arriba De generar Loierto Voy a ir conmigo Muele Oh lol Es un placer Bueno Ahora Take me No paro de caminar, no paro de caminar No paro de caminar Me he matado el de... No veo nada No veo nada, no veo nada Regreso, ya Hay una rampa que se bajó Cuidado que no, hay que ir Va a haber cruzado, ah Tengo heavy Tengo heavy Tengo heavy Están en rampa Están en rampa, están en rampa, cogiendo el arma Normal es moqueado, a la derecha Hay un gap Buen tiro, ah El mini El otro no se Lo cogió el AK A cualquier lado No me morí No me morí Nice No Loэтan en rampa- como 3 al menos, metidos afuera hay uno que ha pushado no si, si cuidado que esten close bueno, buen trade verde, bajas? que cantidad es bloqueo un single uno single uno en rampa creo afuera, están afuera afuera los dos secret los dos, los dos secret con AK bajaron ya afuera los unB unB no, unB Yo dejo el humo, porque yo soy carne de cañón. Deja la neta acá. Ahí te dejamos. Te dejo yo. Cerca de Jota, cerca de casa. No. No sabía ese... Flash? Arriba, 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 arriba. Ria hat, murió. Plante pa' mini. Cuidado. G en uno, G en uno, G en uno. Cuidado, cuidado. Cuidado, ya salió. Sí, sí, ya salió. Arriba, arriba. Muerto. Está plantada pa' ti, está plantada pa' ti. Está plantada pa' mi. Qué buena, guau. Nadie a ping, nadie a ping. No, a ping no. Hace daño. No, a ping. Dejo humo, dejo humo. Pidele rebote, por favor. Cerca, cerca, cerca. Sabía, ya. Avanza, avanza. Arriba, arriba. ¿Ya? Vale. Voy a lurkear ya. Avisto al chat. Maringrid. Es un c. Vengo que una. Venga, vengo. Dan, vengo. En cinco. Menino. Plante pa' mini, pl. Puerta, puerta steht, puerta업 power. Oh no Low, 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 low Yo tengo puerta Cuidado Seca tu arma, seca tu arma enfermo Lo puedo guardar Si salí a te mataba Con granada en mano te pegaba Qué isca Qué isca Le ibas a tu casa Se iba a tu casa Le ibas a tu casa Siete de vida, se quedó enfermo Te como? Ahí se deja. Oye, tío, yo puedo tirar los asmogas. Oye, ¿moldieron? ¿Moldieron? Estoy muy adelante, creo. Córrele, córrele, Mitchell. No caigan por atrás, no caigan por atrás. Vamos para arriba, ¿no? No. Ya estamos abajo, ya estamos abajo. Murió uno arriba, pero izquierda. Tráenlo, 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 tráenlo. La boy está arriba. Sí, sí, sí. Falta el de arriba. Arriba a tu derecho. Tienen... Tienen single door. El de arriba. Están... Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. ¡Suscríbete! También creo Voy a ir por otro lado, así creo Ya sabía, buena weón Son bots, weón ¿Por qué quieren subir ahí? Están locos Están locos Yo tiro humo ¿Dónde vamos? A rampa Moquearon Moquearon, moquearon casa Oleo ¿Mampas? No Oye, tiraste humo y plan Eh... Te estoy mirando, te estoy mirando Tienes Molly Ahí está LLT 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 ¿El Zip? Ahí, ahí. Todos por quejados. Arriba dos, arriba dos, arriba dos. Vamos arriba, ¿sabes? No, 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 no. Vale la mía, por que como tercero tenía que ser con uno en mano. Pero ¿no había mole? Si, dije que me tiraron muy lejos. Ah, después. Pásame, paso. La bomba. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, se ha florecido. No, 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 no. No, no, no. Ya. A ver. Tírame una. A ver. Tire. Voy a ir a casa. Estás arriba, arriba. Vuelve a casa. Vuelve. 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 Esa vende. Enero. Vuelve. Oh, no. Oh, no. Ok. El de garage esta picada? Si, si, si Ha matado Me abre después de eso Corriendo con mi vida Dale Gane dobles Ya gane dobles Ya gane dobles Buena No Bajo uno de estos Ahorita Single uno Abre la puerta No tienes lata de single Llevadores cabros Ya Ya Yo juego en rampa sola, no? Te voy a cometer una locura Ya Me toca, me toca No Rampa, rampa, rampa Uno Dos, vale, vale, vale Bajo, 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 bajo Bajo, 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 bajo Hola, vamos acá, vamos acá al lobby Vamos al lobby ¿Lobby? Vamos al lobby Vamos al lobby Voy contigo, Luciano Voy contigo, Luciano Estoy arriba en la escalera Se regresa para lobby Un lobby en el lobby Ahí Dale Dale Deja los que me contacten, dejo los que me contacten Si, 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 calco de él Lo voy a sacar, lo voy a sacar Dale, dale, está bien No, malo mía Nada No, la verdad que no No, la verdad, si, no Verás Dios mío, qué jugador, man Hay que asegurar No sé por qué abro, pero estoy más incómodo Estupidez, bueno Cada puerta Afuera, afuera uno Me tiró un humo Pueden haber pasado Están en el lobby No, no, nadie ha pasado No, no, se han pasado secret pero están por rojo Uno acá, uno acá, uno acá Si, hay varios lobby Igual que lo desparasamos Vaya tanquito, no pasa, no pasa Para esa polio Si Más cerca, más cerca Fue uno cerro, Mitchell Cerro? Si, o sea lo que le llamamos a Red Si, ese, ese, ese Si, ese, ese, ese Si, ese, ese, ese Si, ese, ese, ese Si, ese, 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 ese Ahí está Me largo, me largo Se me murió el PC, güey Fucking hell Uno en silo, chicos Que asco, güey Lobby Puerta Unuo Cuenta No Otra El ultimo, el ultimo en radar El ultimo en radar El ultimo en radar El ultimo en radar Ida El victim Ahí hay de caz Deq Guimi, guimi, guimi Deq Deq Recompro, oza Ah Ahí hay una m4 Y AP Usaré eso Ah, ¿crees que tiene mi MOLLE puerta? Dale, cuidado. Con tu tira, tienes esposo. Afuera, 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 afuera como mierda, afuera como mierda. Ya me mataron, eh. Demasiado afuera. Me mataron chiqueta, me mataron chiqueta, no. Los dos, los dos afuera. Roja, roja, roja. Último, roja. Estoy mirando afuera, yo tengo garación roja. Sigue roja, sigue roja. Está con pistolas. Yo estoy bien. Me mueve, mueve. Dale. Molotov. Están destruyendo. Tres de hielo. Tres de hielo. Smoke. Deja de rampa, deja rampa. Deja rampa, deja rampa. Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Había uno en silo, lurkeando. Cuidado. Otra. Crieron, no se nos mataron. Tres de hielo. Se mataron al des. Deja de al deshielo. Estoy quedado en Zycret. Zycret bien dañado, recorto dañado. Rene. Vale, no miento, no estaba ya No está acá, ¿no? Yo estoy abajo, yo estoy abajo, yo estoy abajo No han pasado, ¿no? Estoy jugando a safe Juegan para ustedes, venga, no se preocupen Todavía nada, todavía nada acá La han dejado Es J2, es J2 Puedes subir casa, Floki Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Venga? ¿Venga? Ahí, ahí, ahí ¿Donde? Ahí Ahí, ahí, ahí Oh, y esa flash que es, ah? Ah, de acá. No la he conocido. Sí, sí. Lo tiras en... Un arma por ahí. ¿Te compro sub? Ah, no, ya tienes. Esto que es radio. Cuidado. Smockaron. Smockaron afuera. Metí molly. No pueden pasar. No han pasado. Están por... Acá, acá, acá. Me moquearon dobles. Tengo smock en dobles. No puedo ver. Hay uno en DJ. Tiene control, ah? No, qué feo, Gart. Uno control. Guarda, creo. Sí. Al lado. Ah, hay un inductor. Control. No, no, no. No, no, no. Control. Oye, ¿sabes? Era obvio... Este tío, que... No le está saliendo nada ni afuera ni a... Iban a... A cometerse rayos sí o sí. O sea... ¿Qué quieres? ¿Una M4? Una M4. Dame una MAG-7, slotman. MAG-7. MAG. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a caer afuera. Sí, sí, sí. Una locura. ¿Puedes molear puerta? Sí, sí, yo molear puerta. Sí, sí, yo molear puerta. Yo molear puerta. ¿Porquearon afuera? Reventaron puerta. Reventaron puerta. Ca, blanco. Le llegaron? Están aosmeleados, pero... Lo que meto aquí? ¡No deine mageolco! Afuera uno, afuera uno, afuera uno! ¡Así se le hiciste! Necesitaste la mierda. Sí, acá, 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 está cerca, está cerca. Está cerca. Sí... Puede haber bajado tú. o no no, no esta dañado dos casas salieron ahi esta tu cara tu cara tu cara tu cara lo dingue y ni sabia le di noventa le di noventa le di noventa lo puedo comprar ah una vez me encuentro no ahora puede que rocian de nada voy a tirar la mole apóyalo Diego esta aqui esta aqui lo has llevado? varios lobis no no me mataron de afuera cuidado a mini salio uno salio uno salio uno de puerta uno estaba afuera me mato el de afuera te miro la salida de casa te miro la salida de casa ya perfecto uno afuera uno afuera paso ah cuidado paso afuera ahí te lo encuentras se volvió a mini se volvió para roja afuera tengo casa tengo casa el ultimo es que estas cuarto casa tengo casa me meto voy a pasar a secret eh no 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 se quemó uno no alguien me cambia me da m4 por aca oye troll no 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 otro mas paso secret paso secret dos ya dos 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 abrieron dobles plantando plantando estoy bajando por dentro estoy viendo single chicos dale metro del ¡Suscríbete! 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 ¡Yo puedo con un shot! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Fuera! 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 ¡Ya ganaron! ¡Secreto! ¡Secreto de pelea! ¡Entraron mini! ¡No mini! ¡Plané! ¡Pues no! Me tiraron varias cosas en CG ¡Venga! ¿Guardamos? ¡Suscríbete! 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 maldito bien hay dos ahí una pausa para que se enfríen abajo abajo estaban en rave mataban si pero te metieron en la primera bala que le salió de su arma y y y y acá nos paramos y 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